Bueno, como presidente del Comité de Vigilancia le tendría que decir que ya yo había presentado el mes pasado mi carta de renuncia, puesto que en un principio se había solicitado reiteradamente documentación para poder reunirnos como Comité de Vigilancia e informar, pero en vista de que no se dio eso, entonces para evitar cualquier otra situación, mejor presenté mi renuncia irrevocable, que ya obra en la municipalidad, el alcalde también tiene conocimiento y mi equipo también. Hasta el momento no me han alcanzado una respuesta, pero lo he decidido de esa manera. ¿Hace cuánto tiempo fue eso ya? En mayo le he presentado.